Música Picante pero edificante de show, el show mas picante pero edificante del planeta Hoy tenemos a uno de los invitados mas esperados Odiado por muchos Amado, amado por muchas mas Con nosotros Adol Núñez Tranquilo Como tu estas hermano Bienvenido Sobrenatural A mi lo que me sorprende es el precio de ellos No hay relación Tu sales harto Y que tu sientes que te estas comiendo algo de calidad Exacto No se como yo maquillo la calidad Pero no entiendo como es tan barato con tan buena calidad No, 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 normal Y real Llávate de mi, tu no vuelves a comer Saludos para nuestra gente de Búfalo que siempre están activos Aquí tenemos una cosita de ellos Adol Te queríamos tener aquí, la gente te pedía Adol Adol Espero que tu no me involucres No, no, no hay involucres No hay involucres Adol, háblanos antes de un chin de ti Fue bien random la forma en la que tu llegaste a los live Tu te acuerdas Tu sabes que el culpable fue Rubin El culpable fue Rubin El gurú Sí, sí Pero que diste cátedra Y ahora Hay personas Miles de personas Que esperan en los live Nada más que tu hables Para cogerte los trucos No, gracias a Dios Uno la ha pegado Y agarran la frase tuya Y la ponen La ponen Sí, sí Gracias a Dios Uno la ha pegado Uno ha tenido suerte Es un golpe de gracia Tú eres muy humilde Es un golpe de gracia Mira Adol Una pregunta Adol ¿Qué edad tú tienes ya? Yo tengo 28 Casi 29 Casi 29 Casi 29 ¿Y tú estás casado? ¿Estás soltero? No muchacho Ni casado Ni conmigo Yo soy una vaina extinta ¿Cómo así? ¿Cómo extinta? No hay mucho de lo mío Ok, ok Pero en estos momentos no te ha interesado en nadie No estás viendo el planeta ¿Qué te digo? Los seres humanos Yo te puedo decir que uno está abierto a la posibilidad Mira Adol Y una de las fans Nunca te han tirado Sí, me escriben muchas personas Por ejemplo, te acaba de llegar un mensaje Yo veo dos corazoncitos ahí Me escriben personas pero felicitándome por lo que dicen Que comparten lo que uno dice Ok, ok Cosa sana Y ninguna nunca te ha expresado sentimientos Sentimientos Más allá de sentimientos Me encantas, me gustas Han habido unos cuantos de mensajes medio problemáticos Sí Sí, problemáticos Pero no son cristianas, amor Tengo mis dudas Adol, esta sección se llama Tutoriales cristianos Tratamos de ayudar a los seres humanos Ambivalentes Dios mío Que no han entendido los niveles de profundidad De muchos de los diferentes eventos y cosas Que pasan en la vida de los jóvenes cristianos Y estamos tratando de arrojar luz en esta hora a sus vidas Adol El tutorial cristianos cristianos de hoy De hoy Es el siguiente ¿Cómo identificar? ¿Cuáles son las señales de que tu supuesto o supuesta mejor amiga Están interesadas o interesado en ti? Ay Dios mío Dios mío Yo no quiero que este video acabe con muchas amistades No, ahorita no tumban el canal No reportan, no hacen una vuelta Adol Tú sabes que eso Si tú te fijas El trato que se dan dos personas que son mejor y amiga Se asemeja muchísimo al trato que se dan dos personas que son pareja Entonces, la diferencia va a caer en la forma de actuar de esa persona en distintas situaciones En distintas situaciones Por ejemplo Si a esa persona le gusta estar mucho involucrado en lo que tú haces con tu pareja Ahí hay algo extraño Por ejemplo Si quiere estar muy Muy involucrado en lo que pasa entre tú y tu pareja Por ejemplo, si mi mejor amigo Perdón, mi mejor amiga o mejor amigo Quiere estar muy involucrado en lo que me está pasando con mi pareja Si yo voy por un sitio con mi pareja Hasta se hace la idea de incluirse ¡Eh! ¡No! Se hace la idea Yo quiero estar ahí Yo quiero ir Mira, cabe uno ¡No! No, no hacen eso ¿Cómo te dicen eso? Otra cosa Otra cosa es que muchos lo que hacen es defender su amistad Inmediatamente Tú estás con tu pareja Y tu pareja dice algo concerniente a las amistades que es negativo Ajá Sea que, por ejemplo, las amistades no pueden estar muy metidas en casa de su mejor amigo Sí, ajá Porque se ven mal Sí Se paran como gallitos Sí No, eso no es así Y de una vez defienden eso Y se daría el caso, Adol, de que en algún momento el mejor amigo, en el caso de nosotros que somos hombres El mejor amigo de nuestra novia, en algún momento que nosotros peleemos, lo que sea Se queda, di que vení, di que ¿Qué, qué? ¿Con lo que tú dices? No, 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 no Se quieren meter más de la cuenta en la relación tuya y de tu pareja Coño Ahí hay un problema Hay un problema Ahí hay un problema grave Eso tú entiendes que es una señal, Adol Sí, eso es una señal Adol ¿Tú sabes por qué? Porque los amigos tienen que saber que es hasta un punto Es hasta un punto Inmediatamente tu mejor amiga tiene pareja Tú no puedes querer tener el mismo tiempo que tú tenías con ella antes Ahora una pregunta, Adol Esta pregunta vale dinero Y si yo conocí primero a mi mejor amiga antes que a mi novia No importa Es que no importa, es que tu pareja está primero que tu mejor amigo Pero tú cambiaría, tú elegirías a tu pareja por encima de tu mejor amigo Claro que sí Porque las parejas pueden ser pasajeras, pero los amigos Y las amistades también Pero las amistades deberían ser más duraderas que la Que, que, bueno Si tú supieras Hay un problema Hay un problema Hay un problema Hay un problema Porque para llegar al noviazgo hay que ser amigo Cierto Y el noviazgo está después de la amistad Oye esta pregunta, Adol, que te voy a hacer Escucha esta pregunta, Adol, que te tengo que hacer Escucha esto Adol Tú en algún momento Has estado enamorado de una mejor amiga Eh, no ¿No? Es un no rotundo Es un no rotundo Porque ahí entra de nuevo lo que yo siempre he dicho Por lo menos en mi caso no me ha pasado así Yo no voy a considerar A una persona Mi mejor amiga Cuando ella me gusta para un noviazgo Pero mira a qué yo me refiero Cuando yo estoy en el noviazgo con ella Yo la considero mi mejor amiga Ok Pero yo no la considero mi mejor amiga Si no estamos en un noviazgo Me refiero a que si tú eres mi mejor amiga Es porque yo no te quiero para más nada O sea que antes del noviazgo No es mejor amiga No puede ser mejor amiga Si, pero yo no te considero como tal Como si fuese una amistad de dos personas Que no quieren algo más Ok Inmediatamente saben que quieren algo más No se llama una mejor amistad Tú nunca te vas a referir a ella Ella es mi mejor amiga Cuando tú lo que estés conociéndola para algo más Claro Ahora cuando ella está contigo Y tienen un noviazgo Tú sí dices Ella es mi mejor amiga ¿Tú te entendías? Sí, sí Es el orden de las cosas Ok, ok Adol En algún momento Alguna mejor amiga ¿Tú has tenido mejor amiga? Claro que sí En algún momento Una mejor amiga tuya Se te ha insinuado Y te ha dicho Yo lo que estoy Yo lo que quiero es No ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta Cuando están en mí Y no le permito Que sea mi mejor amiga Wow Es que yo no le puedo Es que yo no le puedo hacer Un daño como ese Real Como yo sé que ella está por mí Y yo la voy a categorizar A ella como mi mejor amiga No, imposible Te voy a dar un testimonio Viene el testimonio fuerte De mi adolescencia Ay Dios mío Sí Yo En el bachillerato Tenía una amiga ¿Verdad? Que de verdad Yo la quería Muchísimo como amiga Nosotros hablábamos mucho Adol Te digo Yo hablaba con ella Para, para, para Full, 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 full Y todavía la quiere Ella está aquí ya conmigo Está dolida Sí, con un lío ahí que hubo Sí Ella no va a ver este video Yo soy la nueva ¿Tú estás seguro? No, estoy casi seguro Se casó Creo que se va a casar Si no se casó Con uno de mis mejores amigos De la escuela Que todos ítomos amigos De la escuela Y la vida lo juntó Y se casaron Muy bonita Una bonita historia de amor Pero ella era mi mejor amiga Brother Tenía un novio ahí Que tenía un pila de problemas Con ese novio Hubo un lío una vez De escuela Que el novio se apareció allá Y que le quería entrar a puñalar ¿Qué? Una locura Adol Y como hablaba no mucho La gente en la escuela Pensaba que teníamos algún tipo de relación Lo confundían Sí, pero yo siempre estuve posicionado Era una muchacha muy bonita Y yo recuerdo que una vez Hablando por teléfono Ella en su crisis con su novio Ella me habló y me dijo ¿A ti no te gustaría? ¿Qué? Sí, ella me dijo como De la nada Tú nunca notaste nada No de la nada Porque ella siempre pensó Que yo tal vez estaba enamorado de ella Pero que éramos amigos Ella tal vez lo pensó Entonces ella tal vez En ese momento como de crisis Y yo me dijo eso Yo me quedé callado así Yo no estaba en eso, man Y yo le dije a ella Yo recuerdo Yo le dije Es que a mí no me gustaría decirte que no ¿Cómo? Espera, espera, espera Espérate, espérate ¿Qué es eso? De verdad ¿Cómo que no me gustaría decirte que no? Y ella entendió Fue una forma como Cortés O como una forma Ok De decirle que no A una amiga que tú quieras Lo bueno que ella entendió el mensaje Ella entendió que no Ella me dijo Ah no, pues está bien ya Y tal vez se siente un poquito rechazada Sí, sí Pero de ahí seguimos siendo amigos Luego nuestra amistad cambió Cuando cambió el año escolar Nos separamos las vacaciones Como que ahí Como que nos distanciamos mucho Ok Y todo cambió de ahí para adelante Luego yo me entregué al Señor Y ya pues las cosas ahí fueron diferentes Pero yo tuve esa situación De que a mí me dijeron Wow, man Wow Ahora, una pregunta Gracias a Dios Una pregunta Lamentablemente Lamentablemente Esto se mezcla con Esto se mezcla con un tema Que no es el de este live Ok No es el de este video Pero Pero se mezcla Adol Y Y las amistades con derecho ¿Hay mejores amigos Que entre ellos Tienen derecho a Besarse? Hay de todo Hay amistades que tienen de todo Sí Y tú sabes que la primera pregunta que te diría No, pero la iglesia no Pasa, pasa En todas partes pasa Claro, pasa Que está bien Ya eso es otro tema Exacto No está bien Exacto No está bien Está muy mal Claro Totalmente mal Pero pasa Claro que sí Claro que sí Y hasta un punto Que saben Que no van a pasar de una amistad Y aún así lo hacen Sí, real Y entendiendo que no van a pasar de ahí No tienen problema con hacerlo Incluso hay niveles de gente Que saben que Bajo ninguna circunstancia Yo estoy convencido Que bajo ninguna circunstancia Tendrían una relación seria Con una persona Con una persona X Que son amigos Pero Pero Tienen otras relaciones Exacto Bregan, bregan Adol Y ¿Cómo se manejaría Esta problemática De ahora? Digamos lo siguiente Adol Tú tienes una novia A distancia Yo no soy amigo de eso Tú no eres amigo de eso Pero estamos ganando una circunstancia Bien, continuemos Tú tienes Tú tienes una novia A distancia Adol Y ella tiene Un mejor amigo Que anda para arriba Y para abajo Con ella Oye que es lo que pasa Que es lo que pasa Déjame decirte Es que Si ese pana Que es mejor amigo De mi novia Ajá Pretende Cree En su cabeza Ajá Que él va a estar Arriba de ella Al mismo tiempo Que llevaba Cuando no tenía nada Conmigo Te he equivocado Él sabe Que él va a tener Que recogerse Inmediatamente Yo llego Él sabe Que el tiempo De ella Primero es para mí Luego para él Y ella Tiene que saber eso Porque si no lo sabe Se lo va a dar a él Ahora Y si ella No respeta eso Y le da más tiempo A él que a ti Eso es algo Que ella tiene que corregir O va a haber problemas En la relación Porque Señor Un orden de prioridad Ahora ¿Qué sucede? Adol Tú y yo somos hombres Y sabemos Cuando un hombre Te ha interesado en una mujer Para cosas malas Para Es más Que ella misma sepa Que el tipo Lo que esté enamorado de ella Ella misma lo sabe Claro que sí Y anda Para arriba y para abajo Con ese tipo Eso no es una falta de respeto Totalmente Si él es su mejor amigo De verdad Él sabe como hombre Que él tiene que recogerse Real Él mismo dice No mira Ya tú y yo Yo sé que no vamos a compartir igual Atienda a su hombre Exacto Si ella no está de acuerdo con eso Él se lo debe decir a ella No mira Atiende a tu hombre Atiende a tu novio Ese es tu futuro esposo Tú no puedes estar queriendo Pasar al mismo tiempo conmigo Exacto Pero ya yo estoy describiendo El mejor amigo de la bolita No Tú estás describiendo Un ángel Un ángel Tú no estás describiendo Pero así es que debe ser Debería ser Así es que debe ser Debería ser así Totalmente Adol Y Mano ¿Cómo se manejaría? Una pregunta muy fuerte Adol Siento algo Dios mío Adol ¿Cómo tú manejarías Una infidelidad Que suceda Con el supuesto Mejor amigo ese? Tú sabes que La infidelidad Yo creo que un día Lo hablamos en un live tuyo Sí Que van a depender De los factores Hay muchos factores Para tú perdonar Sí, dependiendo 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 Si hay hijos de por medio Entre nosotros Si somos casados Cuando son dos personas casadas Es más difícil Claro Desprenderse Porque quizás Porque quizás hay un hijo Hasta bienes Lo que sea Cuando son novios Es más fácil No perdonar Una infidelidad Es cierto Si somos novios Y ese tipo de circunstancias Se presenta entre ella Y su mejor amigo Eso quiere decir Que eso no fue una vez Exacto Ese es su mejor amigo Eso vino pasando Todo el tiempo Y yo me di cuenta una vez Eso hay que cortar O sea que lo que más Yo no sé si estás de acuerdo conmigo En esta parte Lo que más duele No es Tanto el acto de la infidelidad Sino más bien Todo ese tiempo Que te estuvieron cogiendo a ti Como si tú fueras un atúpido Es que tanto se prolongó Exacto Es que tanto se prolongó Hay situaciones que se dan De un momento Y los seres humanos fallamos Sí Y yo analizo las circunstancias Y yo digo Y me pongo en los zapatos de ella Y digo No sé Como que no fue tan así adrede Ahora Si fue una práctica Constante Que yo me enteré un día Y luego tú empiezas a unicado Y dices Ah pero con razón No es un problema grave Adol Y si el caso es el siguiente Adol Si no es a larga distancia Es cercano Y tú estás viendo Tú estás viendo Y tú sientes la tensión Cuando esa persona está cerca Que tú no te llevas bien Con esa persona Porque tú sientes la tensión De que Esa persona está interesada En la mujer tuya En tu novia En tu esposa Lo que sea Es que ya Si está de cerca Si es una persona Que está cerca Yo lo noté En algún momento Si yo no lo noté Porque vivo en el aire En el mundo Volando Si es una persona Que está cerca Y esa persona Pasa mucho tiempo con ella En las conversaciones En la forma como la mira En el trato que le da Todo eso te va a decir a ti Que hay un fallo Hablámonos algo Adol Antes de Mientras nos estábamos comiendo El búfalo Y yo me comí Una cortilla más grande Pero hablaste tú Porque yo no estaba oyendo Yo estaba comiendo Adol Dios mío Esto es fuerte Esto es fuerte Esto es fuerte Esto es fuerte Adol Tú sabes que hay un montón De personas Que nos ayudan a sostener Esta plataforma Con sus colaboraciones Sus donaciones Queremos darle un mention Poderoso A toda esa persona Que aquí lo ponemos Vamos a poner su nombre Su user Su foto Si lo podemos poner La persona que nos colaboran Por Superchat Que nos colaboran Por Cash App Que nos colaboran Por Paypal Muchas gracias Por su apoyo Muchísimas gracias Créanme que cada dólar Que ustedes donan Eso significa un mundo Para uno más A la gente le dice No es muy significante Un dólar Pero realmente Significa bastante Para todos nosotros Así que Gracias por su apoyo Humanoide Muchísimas gracias Entonces Adol Vamos a proceder Si A lo que todo el mundo Quiere saber Ok Adol Las señales Claras y evidentes De que Un mejor amigo Mejor amiga Está interesado Ya yo te dije Ya tú me dijiste Una al principio El se quiere involucrar mucho En lo que tiene que ver Contigo y tu pareja Esa está bien Esa está un poquito Generalizada Y por eso En parte Se aplica A esta que yo voy a decir Ok Porque Cuando tú ves Que esa persona Se molesta Que no le cae bien Tu relación Con ningún hombre Ah no Pero esa es la señal De la señal Que puede tener El hombre puede tener La cualidad de que tenga O la mujer puede tener La cualidad de que tenga Y siempre tiene No, no te conviene No te conviene Manito Manito Que es un manito Mentiroso Y hipócrita Es un manito Falso Esa carita De él No sé Exacto Es una señal Clara De que cuando Ustedes están compartiendo El refresco El lambe la botella Después que tú La probaste Porque solamente así Él puede sentir El sabor de tus labios Eso Es una señal Indiscutible Tú sabes otra cosa Pero ya eso Que lo va a notar Esa persona Ella Por ejemplo Mi pareja Va a notar Que su mejor amigo Está enamorada de ella Con la forma En que le habla Eso es muy generalizado La forma en que le habla La forma en que le habla ¿Cómo así Adol? ¿Cómo así? Porque recuerda que yo te dije al principio Que el trato que se dan dos personas Que son mejores amigos Se asemeja Al trato que se dan dos personas Que son parejas Sí Claro Entonces Cuando tú estás hablando Cuando ella está hablando Con su mejor amigo Sí Y supongamos que pase algo Como lo que tú mencionaste Sí Él está en desacuerdo Con la pareja Ajá Ese muchacho no me impida confianza Ese muchacho como que es raro Ese muchacho es de invivienda Los de invivienda son malos No mentira Eh Y por ahí se desarrolla La relación Perdón La conversación Y vienen temas como Porque mira Por ejemplo Tú necesitas a alguien Como yo ¿Qué? Ay mi madre O si no te dice Ese está muy directo O si no te dice Guau Mira yo siento que los hombres No te comprenden Como yo te comprendo Sí Tú nunca Tú nunca lo has pensado Marlin Tú nunca lo has pensado No mira Guau Si los demás vieran en ti Lo que yo veo Guau Dios mío ¿Tú crees que un mejor amigo Está diciendo eso? Sí No Un mejor amigo No está diciendo eso Ahora Ahora Vamos a estudiar Ya es un análisis Muy profundo Lo que vamos a hacer ahora ¿Cómo ¿Cómo una persona Llega a ser Mejor amigo De una persona Que está Por la cual Esa persona Siente algún interés De relación Te explico lo siguiente ¿Será que hay gente Tan insegura Tan tímida Tan poco ¿Me entiendes? Que quieren introducirse Y que no Y que no Y que sí Y que te amo Incluso yo he escuchado Mujeres Que dicen Que ya nunca Se meterían con un hombre Que le entró a ella Dice como amigo Para después salir Dice que tú me gustas ¿Y no te han dicho por qué? Nunca me han dicho Está bueno eso Pero tiene que haber un porqué Sería bueno preguntar Tiene que haber un porqué Detrás de eso Porque mira que es lo que pasa Eso tiene que ver mucho Con inseguridad Sí Quizás la ven muy lejos La ven muy lejos Sienten que no pueden llegarle A ese nivel Pero ven una apertura A una amistad Entonces dicen Déjame introducirme por ahí Sí Sin embargo Lo que están cometiendo Un error Lo que pasa es que Alguna persona Le ha dado resultados Como tú bien dijiste Que han sido mejores amigos Y luego entran en una relación En tu caso Tú la despachaste Y le diste una contora rarísima No le dije No porque Y que yo la quiero mucho Pero hay algunos Que le ha dado resultados Yo conozco amistades De bachillerato Que eran mejores amigos Y la gente le decía Ustedes deberían estar juntos No 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 Como Somos amigos Ser mi hermano Ser mi hermano Ser mi hermana Aunque Adol Adol Cuando viene a ver Verdad Se compaginan bien Sí Y se limitan De que por ser amigo también De tanta gente Que le dicen Deberían estar juntos Llega un momento En que se sientan Y dicen Guau Es que tú y yo No entendemos Exacto Tú y yo nos llevamos bien Vamos a intentar algo Sin embargo Cuando lo intentan No funciona No funciona Porque funcionan como amistad Ajá Tú entiendes Entonces hay muchos Que saben Que funcionan como amistad Con alguien Y se introducen por ahí Con la esperanza De que algún día No muy lejano Sí Ella Se siente a pensar Y diga algo similar Sí Guau Pero él me trata tan bien Porque yo no trato Una relación con él Guau Entonces se da Ven una forma De meterse en la brecha Pero es eso Adol Eh Hablemos Ya Un poquito Para edificar A los humanos Sí Tenemos que Valorar dos cosas Número uno Lo que es la amistad pura Y número dos Lo que es el noviazgo Porque son dos cosas Que nos ayudan A practicar El El fundamento básico Del cristianismo Totalmente Que es el amar A los demás Amar al prójimo Entonces Yo creo que nosotros Debemos ser cuidadosos En ese tema De 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 enamorar A una mejor amiga O viceversa Eh Porque Tú tienes que decidir Y definir claramente Qué tipo de rol Esa persona Tiene que vivir en tu vida Para tú poder cuidar Ese rol Exactamente Si es tu novia Tú tienes una Una responsabilidad Con Dios ¿Verdad? De cuidar Esa Esa relación amorosa Para no llegar Ni a cosas pecaminosas Ni hacerle daño A esa persona Si es tu amiga De igual forma En la Biblia Hay principios Que enseñan Cómo uno debe De mantener Y sostener Una amistad Correcto Que son invaluables Como el respeto La confianza A la lealtad ¿Me entiendes? Entonces Es bueno Que tú Que tú no andes Porque yo Lo que siento Es mucho Es mucha falta De propósito En esta gente Que Que se enamoran De De todo el mundo Y no Y como tengo una mejor amiga Me enamoro de mi mejor amiga También ¿Me entiendes? Yo siento una falta De propósito También En esas personas Y le hace falta Mucho de Dios A ustedes Totalmente Totalmente No tiene nada No, no Es que imagínate Imagínate tú No, mira Eso Eso que tú dices Tan cierto Eso que tú dices Tan cierto Porque tú Tú notas Como muchos jóvenes Hablan tan a la ligera De que por ejemplo Se sienten atraídos A muchísimas personas Al mismo tiempo Sí, sí ¿Tú me entiendes? Que se dé Se da Pero cuando tú Hablas sobre eso Abiertamente Como si fuese Algo normal O como si fuese Un comportamiento común Y porque tú Le estás dando Entonces Tienen un comportamiento Tan normal Sobre eso Que lo ven Como si fuese Como si tuviese Como si no hubiese Problema con eso Lo ven Como algo natural Las emociones Vuelta a un desorden ¿Tú me entiendes? Con cualquier cosa Se llenan los ojos Y empiezan a desenfocarse Y a ver Con qué objetivo Ven a cada persona Y se vuelve Un total desorden Dios mío Eso tiene que estar definido Adol Hay una jovencita ahí Viendo este video Ahora mismo Ella acaba de mandar Un aporte Por Super Chat Ahora mismo Y por eso Dios Le va Le va Le va Le va a decir Lo siguiente Adol La jovencita que está ahí Tiene un mejor amigo Ella sabe Que el mejor amigo Está enamorada No lo pensé en ella Aficiado como un perro Pero Adol Ella quiere cuidar Tanto esa amistad Ella tiene miedo De aceptar Esa realidad De que él está Aficiado como un perro De ella ¿Qué consejo Tiene Para esa jovencita A esos jóvenes Que están En esa situación Y viceversa Que hay hombres Que tienen amigas Que están en la misma situación A veces Cuidando Hacemos daño Dios mío La obstáculo Dios mío A veces Cuidando Hacemos daño Tú crees Que está cuidando A ese muchacho Tú crees Que está cuidando Su amistad Y tú le estás Haciendo un daño A largo plazo Tú estás haciendo Que ese muchacho Pierda tiempo Sí, porque él se pudiera Casar con uno Manito Él se pudiera Él pudiera Poner su tiempo Invertir su tiempo Su enfoque En otra persona Sin embargo Lo está invirtiendo En ti con la esperanza De que tú le dé el chance Si tú estás consciente De que el chamaquito Está enamorado de ti Tú tienes que sentarte Y hablar Eso con él Y ponerle Las cosas claras Inmediatamente Tú lo hables Él Ya Si por inmadurez Alguna Él insiste Es otra cosa Pero tú lo hablaste Cumpliste con tu parte Tú no podías hacerte La vista gorda Mira fulana Pero el muchacho Está oficiado de ti No, ¿quién dijo? Es que le es así No Tú estás pensando en alguien No Tranquilo Yo no conozco gente Yo no conozco gente Entonces Ahí es donde está el problema Tú no estás cuidando nada Tú estás cuidando Tú estás siendo egoísta Porque tú lo ves a él Como una amistad genuina Sí Y tú estás cuidando La amistad que tú tienes con él Tú no estás cuidando Lo que él tiene contigo Wow Es un acto egoísta Totalmente egoísta Dios mío ¿Qué es esto, Dios? Analice Analice eso bien, sielva Señor, esto es picante Pero edificante De show El show más picante Pero edificante Del planeta Se tiene que suscribir A este canal Suscríbase Voy a dejar El link del Instagram Del Guru Adol Ya que él no usa YouTube El link del Instagram De él estará En la descripción De este video Usted puede Seguirlo en Instagram Inmediatamente Usted acaba este video Gracias a las personas Que nos apoyan Por Super Chat Por Cash App Y por Paypal Gracias a todos los jóvenes Que están en el chat Conectados El coro Están bacaneando Ahí en el chat Están escribiendo Sigan gozándose Con esta La comunidad más picante Pero edificante Del planeta Picante pero edificante Suscríbete a ese canal Y si usted Si usted Se va de este video Sin darle like Hay problemas Dios Lo va a castrar Bendiciones